Debido a la presión ejercida por uno de los aspirantes del PAN a la gubernatura estatal, la lista de los siete precandidatos al gobierno de San Luis Potosí no podrá ser depurada, informó el presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, Juan Francisco Aguilar Hernández. En rueda de prensa, el líder del Blanquiazul dijo que siguen los siete en la contienda, a pesar de que el PAN continuará haciendo su labor de unir a los aspirantes. De no equivocarse en las elecciones, para llevar a los mejores hombres y mujeres en las boletas electorales del 2021. A día de hoy están los siete firmes, los siete van a participar, y ya en su momento se verá si cumplen cuando salga la convocatoria, quién de los siete cumple con los requisitos. Y a pesar de que se rompió el acuerdo porque un aspirante se negó a aceptar la encuesta, el PAN seguirá con el diálogo en busca de fortalecer la unidad del partido. Aguilar Hernández dijo que por el momento queda descartada la depuración de la lista de siete precandidatos a la gubernatura estatal. Explicó que no fructificó la propuesta de encuesta para reducir a tres la lista de aspirantes, pues uno de ellos no estuvo de acuerdo. Yo tenía de que podemos y tenemos la madurez política para llegar a acordar. Lo cierto es que un actor de esos siete aspirantes no quiso lo que se estaba proponiendo. Él quiere que todos vayamos y nosotros no vamos a pisar la voluntad. Basta con que una persona no quiera para que no se pueda hacer el acuerdo político. No obstante, Aguilar Hernández señaló que se busca que participen realmente los cuadros más competitivos y con posibilidades de triunfo. Hizo un llamado a esperar la convocatoria interna. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.